Música Emprendedor, predicador y ahora influencia en las redes sociales Juan Daniels Ramírez con nosotros Música Es una ventaja y una desventaja nacer en un hogar cristiano Cuando por ejemplo había un grupo de amigos y yo llegaba entonces ellos decían ahí viene el cristiano A mí me marcó Mis sueños no era predicar Pensé en para qué Dios trae a uno a la iglesia El pueblo dominicano es muy moralista, tiene una doble moral No está bien imponer la Biblia Reales, llega a ustedes gracias a Música 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 Música